Música y al señor Sousa del programa de cambio la moderación está a cargo del magistrado del colegio científico en la Universidad de Lima les agradezco a todos su presencia y tengo la palabra al señor Eduardo, muchas gracias hoy estamos reunidos para poder sacar alguna información valiosa con respecto a algo que a todos nos afecta la contaminación del medio ambiente la idea de esta mesa redonda es que cada expositor pueda proponer ciertas pautas de como aliviar esta situación y abordaré el tema que nos han indicado para la fecha porque tenemos que desarrollar varios puntos asociados a nuestro ecosistema Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.